Hola! ¿Estos abridos o no? No... Ya tenemos el primero hoy. Pequeño. Ah bueno, te vas a enganchar ahí. Tuve y suelta. Primero hoy 7 de mayo, ¿no? Sí. Tengo uno más o menos. Madre mía. Sí, tengo uno más o menos. Madre mía. Sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. El segundo, 7 de mayo, y tengo otro, y hay otro moja ahí, el día 7, y hay otro, muy grandecito, captura y suelta, y hay otro, 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 250 gramos, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro, ¡Suscríbete al canal!